¿Qué es la Comuna? La municipalidad no tiene dinero para combustible, entonces se está haciendo lo medianamente posible. En lo que respecta a la parte oficial, nosotros antes de las elecciones nos reunimos con Facundo López y nos dijo que nos iba a ayudar. Una de las peticiones más grandes que tenemos y esa positiva es que nos vuelvan a restituir lo que es el balneario, que en estos momentos es la sala de primeros auxilios, ya que por negligencia administrativa de las comisiones anteriores, se pierde la concesión del lugar con... ¿Cómo te podría explicar? Con el aporte, o sea, lo que está edificado, la parte edilicia y todo el mantenimiento lo hizo la sociedad de fomento con todos los vecinos, con mucho esfuerzo. En el año 95 se consiguieron 45.000 dólares y se volcaron en el lugar. La comuna apoyó administrativamente, pero económicamente no puso absolutamente nada. Lo que nosotros queremos es, que lo hablamos con Facundo López, es trasladar la sala de primeros auxilios al centro cívico. Nosotros ya conseguimos, gracias a Dios, con la ayuda de los muchachos que trabajan con Facundo, también el destacamento policial, la sesión administrativa del predio para... Para funcionar ahí. Exacto, o sea, que ya sea un destacamento, porque técnicamente en estos momentos no figura. Lo que es seguridad depende de comisaría segunda. Y pasaríamos a oficializarla. A tener una presencia policial acá propia. Con más personal, el golf nos está ayudando y nos apoya también, la comisión del golf. Creo que es la temporada, se sabe que ha sido flaca, vamos a decir lo que es, pero el vecino del lugar está enamorado de este lugar, con sus falencias y sus grandes virtudes, porque si no la gente se hubiese ido. ¡Gracias!